Música Oye, esto es live, esto es en vivo Con el programa más magia que se viene ahora Vamos a pelucarnos ahorita duro Banchu Vamos a darle así como la mercedora Ay, columpio Otro nivel, súbele, súbele, súbele Súbele, 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 súbele Ahora está contenta, ya me dice que la pegue con todas las paredes Se quita el pico, quiere sentir la vibración y el meque Ahora está contenta, ya me dice que la meque con todas las paredes Se quita el pico, quiere sentir la vibración y el meque Me gusta el choque Un, dos, tres Y que la coba del lado Hasta repe Ella está tripe A bailar prepe Que la coba Chombo Me gusta el choque Un, dos, tres Y que la coba del lado Hasta repe Y ya está tripe A bailar prepe Y que la coba Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este espacio donde los artistas Y los rincones emblemáticos del Caribe colombiano son los protagonistas Y hoy para ponernos a tono estamos desde la fantástica Cartagena Una ciudad hermosa, romántica Pero por supuesto también champetúa Y está con nosotros el rey de la champeta Kevin Flores Bienvenido Kevin Gracias mi reina, un intro súper espectacular Cartagenero, neto del Caribe soy yo Y deseo un costeño curioso estoy yo Estamos aquí en la tierra Y precisamente acá en el centro donde empezó todo En el corralito de piedra Donde empezó la bulla Donde empezó el grito de independencia Donde se formó todo feliz Se formó bueno Y precisamente a Kevin lo vimos como el niño del rap Lo vimos haciendo hip hop Lo vimos haciendo dancehall Pero, ajá ¿Y la champeta cuándo arrancó? Bueno, la champeta arranca en una temporada cuando yo dejé hacer dancehall Yo me concentré en ese momento hacia pistas, hacia instrumentales Comencé a hacer mis propias pistas Mi papá sale de la empresa Y en ese momento yo me enamoro de una melodía Como yo me echó un sueño En ese momento me estaba echando un sueño Y soñé con una melodía que era muy África Eso era como un entierro Era como una melodía de un funeral de Zimbabue, de África Y cuando escuché Oye, esa melodía está bacana Y como yo tenía una birria de hacer pistas instrumentales Yo dije, bueno, voy a hacer algo que eso suena como una champetica Entonces le añadí a esa champetica ciertas cositas de rap O sea, le metí cositas, sonidos, bombos de rap Metí un piano que sonaba bien champetudo Y salió Y moriré No hay reversa y da la vuelta Da la vuelta Da la vuelta Buscaré una que me comprenda Que me quiera Que me entienda Sé que yo Y que el corazón se escuche desde su casa pa' ver Mi corazón se cerró Ya no hay amor Y me fallaste a mí Se acabó Ay, mi corazón se cerró Y ya no hay amor Ay, me fallaste a mí Y me fallaste a mí Se acabó Se acabó Ay, mi corazón se cerró Ya no hay amor Y me fallaste a mí Se acabó Yo no creo que usted haya cerrado su corazón Pero en algún momento llega Ya no hay amor Y se alma la de Troya Ahí sí fue, mejor dicho, el despelote total Cuéntenos un poco de esos inicios No, no, fue una locura Ya no hay amor Fue la canción Yo diría que la primera champeta Que en ese momento cuando Yo estaba buscando como un sonido Yo me fui para Bogotá Y estaba haciendo gira con el danzal Pero no pasaba nada Y yo ya le había mostrado esa canción a Chahuala Entonces de repente me llaman A mí me llaman Ey, Kevin Imagina que están Entra a YouTube La gente está subiendo los videos Porque tú sabes que en los pick-ups primero O sea, los temas tienen que llegar primero al pick-up exclusivo Antes de que salga a la calle Entonces los que iban al pick-up exclusivo Eran los únicos que podían escuchar la canción Entonces había un muchacho que se llama Wilmer Eisen Que él siempre prende una bengala Y en el video sale prendiendo la bengala Cuando suena ya no hay amor Mi corazón Se ve el pick-up súper lleno Se ve esa bengala roja Y la gente cantando Cuando yo veo eso Yo me vengo volado de Bogotá para Cartagena Yo digo, no, espérate ahí Voy a trabajar esto De loco Como ella metía lleno de la A trabajar esto Porque está pasando algo Y ya tengo un público diferente Yo no tenía ese público Que era el público 100% del sur Entonces ese público Lo fue enamorando Me fui de gira para Venezuela Y ahí tuvimos O sea, como que En ese Ese fue la temporada por ahí 2012 Donde empieza a generar la bulla total De Kevin Flores con Ya No Hay Amor En ese momento sale La Invita a Bailar Sale Enegra Creo que son para esos mismos años En ese año también lancé Que fue mi primer álbum Que se llama El Rey de la Champeta Urbana Que ahí donde damos ese nombre Del Rey de la Champeta Urbana Con ese álbum Gané Disco de Oro Y Ya No Hay Amor Fue una de las canciones que estuvo en ese álbum Ya No Hay Amor La Invité Con ella Voy a amanecer tomando con ella Eh, ¿Cuál más? No, eso hubo un álbum explosivo Y gracias a A ese trabajo que se hizo Y a ese trabajo picotero Se le dio ese nombre Durísimo Que se llama Champeta Urbana Un buen trabajo que se hizo Y esto se pone bueno señores Pero no podemos continuar Sin antes dar un recorrido Por esta maravillosa ciudad Con nuestro experto en turismo Jaime Alfaro de Castro Hoy vamos a conocer Una Cartagena diferente Desde el lente De una australiana Que llegó para quedarse Con Cristi Nos encontramos En el callejón Angosto de Getsemaní Un camino de colores De pies a cabeza Cuéntanos un poquito Cristi Sobre tu historia ¿Cómo terminas en Cartagena? ¿Y cómo hemos logrado Enlazar Esa localidad Con las experiencias turísticas? Bueno Hola Buenas a todos Yo llevo 8 años Viviendo aquí en Cartagena Cuando llegué a Cartagena La primera vez Me enamoré Por los colores Me enamoré Por la gente La música Sobre todo Aquí todo mueve Con la música Incluso la fruta Que está allí Hay banano Hay limones Todo tiene esa música Ese me fascina El turismo Que existía en ese entonces Hace 8 años Estaba enfocado más En compartir Las fechas de iglesias Y los sitios muy turísticos Y nada de la cultura Pues en inglés Al menos Entonces yo vi muchas oportunidades De compartir esto Y empecé así ¿Y por qué te haces llamar La australiana Champetua? La llave de Cartagena Bueno Somos llaves Que aquí es usado Como tu amigo Pero también un llave En el sentido de Abrir puertas Conectar con Con experiencias Que no se Necesariamente Van a conectar Solo Me llaman Estraliana Champetua Porque Me fascina Champetua Y Creo que me sorprende mucho Que me gusta bailar Y No soy como El mejor bailarín Pero Si tengo sabor Tengo swing De que tiene sabor Y swing Lo tiene Fue muy modesta Al decir Que no es la mejor bailarina Si no Intenten seguirle el paso Como el recorrido Por Getsemaní No empezó Con mis mejores pasos Seguimos por su historia Y terminó De la mejor manera Con un buen jugo decoroso Sabroso Es estar en Getsemaní Veamos estos mensajes comerciales Y ya continuamos Con más de protagonistas Bueno Seguimos con más de protagonistas Y nuestro invitado especial De hoy Nuestro protagonista El rey de la champeta urbana Kevin Flores Kevin cuéntenos un poco De John King Su nuevo trabajo musical Claro Y Cartagena Que es el tema Que están lanzando Con este nuevo trabajo Bueno claro Si muy emocionado Con mi álbum Es un álbum Que me atrevo a decir Que fue completamente Trabajado en pandemia Se trabajó completamente En pandemia Y me atreví A ser necio En meterme A competir Con el público Que Bueno Con muchos artistas Que estaban lanzando También en ese momento Sabes que en pandemia Mucha gente Estuve escuchando canciones Y eso era Me dediqué en ese momento Y bueno Fueron trece canciones Que se trabajaron Súper bacanos Tú has probado el cortel ¿Verdad? El cortel de camarón Bueno Este trabajo discográfico Es como si fuera un cortel De camarón Con diferentes Bueno No de camarón solamente Camarón chipi chipi Ya tú sabes Ya tú sabes Y tiene una variedad De música Tiene dancehall Tiene champeta Estamos buscando sonidos Para competir afuera Mostrarle al público Público anglo Que si hay música Para competir Hay unos featuring Durísimos en ese álbum Y bueno Cartagena fue una canción Que no hace parte del álbum Pero sí Salió en una colita De mi álbum O sea Hizo parte como De esa colita del álbum Finalizando ya mi álbum Y yo hice esta canción Hace Bueno Mi papá la escribió Hace muchos años Ya tiene más de Esa canción Tiene más de ¿Qué? Yo tengo ya Más de 25 años Ya esa canción Mi papá la compuso Y el pedacito Si ustedes logran Entender aquí Dice así Cartagenero Neto del Caribe Soy yo Y deseo un coteño Orgulloso estoy yo Nacido y criado En Cartagena Nací rodeado De cosas buenas Marzo caliente Arena y playa El cerro San Felipe La popa y la muralla Arrimo de un picó Así la gozo yo Champeta es con mi mapalé La tierra de Antonio Y pampele El yo es arroyo Broky Valdés La Chechihuaena Hermano Cabrera Susana la reina Real Cartagena Y así como lo ves Comemos de todo De todo un poco Arepa con huevo Arroz con coco Sancocho pescado Patacón pisado ¿Quién? Ya tú sabes La supremacía Quiero mucho Ya tú sabes Bueno Y sabemos que tu familia Ha hecho parte fundamental Siempre en tu carrera Y ahora Está grabando con tu hija Y con tu sobrina Claro que sí Claro que sí Algo que se llama Bon Bon Cuéntanos un poco Bon 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 Bueno Me salió esa idea Porque yo veía A ellos dos Todo el día Mi hija y mi sobrino Era tiradera Se tiraban ya Todos el día tirándose Entonces le generaban Mucha huya En el Instagram Le gusta mucho Cuando ellos improvisan Entonces yo voy a hacer Una unión de estos dos Personajes para ver Qué pasa Con esta canción Me dediqué a componer Esa canción Mi sobrino es un crack Que lo amo muchísimo Es un pelado Que bueno Me recuerda muchísimo A mí cuando yo era un niño Porque a mí siempre me gustaba A mí me Es preguntón Entonces esas personas Esos pelados Preguntones Son en el futuro Unas estrellas Entonces mi sobrino Me dediqué a hacerle Algo bacano Nos fuimos para Dominicana Mi hija que es otra crack En el sentido que le doy Aprende de esto Y se lo aprendió Nos fuimos para Dominicana En Eso fue ¿Qué? Para noviembre Nos fuimos para noviembre Hicimos el video Y el video súper bien Los seguidores Mi sobrino que tiene Muchos seguidores En Dominicana Me ha ayudado muchísimo Esa es una Como una ayuda En la familia Bueno Definitivamente Lo que se hereda No se burda Así que vamos A ver Bom Bom Y seguimos Con más protagonistas Del Rey de la Champeta Urbana Pasamos al Rey de la Salsa Nuestro compañero Luis Romero Se encuentra Con el gran Bobby Cruz Bueno maestro Y por estos días Es noticia Por múltiples homenajes Una película El museo También escribió un libro ¿Qué se siente Recibir tanto reconocimiento? Es El gran combo De Puerto Rico Es un tema Es un tema que dicen Que me lo den En vida Porque estas cosas Siempre las hacen Después que uno se muere El museo Es Precisamente La escuela Donde yo Estudié Primaria Ahora Así que eso En cualquier momento Los cubanos Lo van a lanzar Y el libro Pues ya está en Amazon Donde lo puede O bajar O comprarlo físico Bueno maestro Y ahora si Hablemos de Colombia De Barranquilla Y por supuesto De la gente Que tanto los quieren aquí Entre ellos Un grande Que nos dejó hace poco El maestro Jorge Oñate Recordemos Algunas anécdotas Con él Yo tenía Una gran admiración Por Jorge Oñate Por dos razones Primero Por su talento ¿No? Yo me podía Sentar a escucharlo Tú sabes Y segundo Porque Jorge Como decimos Nosotros Los De las Islas Jorge era un tipo Echado para adelante O sea Jorge no le aportaba Nada A nadie O sea La cantaba El que tuviera Que cantársela Ahí de frente Tú sabes Como un buen macho Y yo pues Lo admiraba Por eso Y hay una anécdota Bien particular Donde algunos artistas Se excedieron En el tiempo En tarima Y Jorge se enfrentó A ellos Pero fue usted ahí El mediador ¿Cómo fue eso? Sí Esa noche Jorge Brilló Él estaba Él estaba furioso Y yo le dije Mira Jorge No te preocupes Yo te voy a dar Mi tiempo ¿Sabes? Haz tu show Y él dijo Gracias Y subió A hacer el show Y yo me quedé Por allí Hablando con la gente De repente escucho Lo que tú acabas De decir Y yo digo Y Este hombre Este sí es verdad Que se la canta Que sea Yo lo admiraba Mucho por eso Bueno maestro Gracias Gracias por habernos Dado este espacio Por compartir Tantas anécdotas Y por supuesto Estaremos muy pendientes De la película Del libro Que lo pueden encontrar En Amazon Y de ese Museo Más que merecido Hacemos una pausa Y ya regresamos Con más En Protagonistas Kimani que gusto Tenerte aquí Con nosotros Cuéntanos Que se siente Tener un tío artista Y que se siente Cantar con ese tío Bueno se siente Muy bien Porque mi tío Kevin Siempre me da Buenos consejos He hecho colaboraciones Con mi tío Kevin Es un buen artista Está pegado En toda Latinoamérica También lo escucha Muchos artistas De República Dominicana Él me acompañó Para República Dominicana Hace mi juro de medio Y también grabamos Enseguida El video De mi prima Aquí Chani Conmigo Y él Kimani Tienes un nuevo tema Además con una colaboración Cuéntanos un poco de eso Si se llama Mi nuevo tema Se llama Haga Lo dice con un niño De República Dominicana Que se llama Adriel Flow Es un niño Que también está pegado Me gustó hacer Una colaboración Con él Porque él también Es reconocido En toda Latinoamérica Y pues Si quieres te canta Un pedacito Para no dejar la venita Mucha Claro por supuesto Jale lo que estoy Está duro de romper Tengo todos los juguetes Con el flujo de la tele Para que me puedan ver Por la televisión Por ese adicional Sao Porque yo no la bocina No importa que la música De esto es la vecina Gira Eso toca con la pila Con fila Gígate como gozillo Cuando canto Con mi ritmo de fila Cuando canto Con mi ritmo de fila Y sigamos conociendo Un poco más De Cartagena Nani Buenas tardes Muchísimas gracias Por recibirnos hoy aquí Para compartir un poco Sobre la historia Del turismo de Cartagena Muchísimas gracias A ustedes Por invitarnos Y pues también Por permitirnos Llegar a todos Sus oyentes A la casita A los hogares Por medio de esta ventana Tan espectacular Y de este proyecto Tan lindo Que están innovando Así es Nani Sin duda Cartagena Es el principal destino turístico Que tiene Colombia Es reconocido a nivel mundial Pero nos gustaría Desde su punto de vista Conocer Cuál es ese tipo de turista Que está llegando Actualmente a la ciudad Mira el tipo de turista Que está llegando Actualmente a Cartagena Es un turismo internacional También viene Un turismo local Que aun siendo de Colombia Desconocen la historia De Cartagena Y pues viene mucha familia Vienen muchas personas A realizar sus matrimonios Personas que apenas Le van a pedir la mano Entonces vienen novios Como tú sabes La historia de Cartagena Además de que Pues es muy profunda Es muy romántica Entonces Cartagena Tiene como Como ese amor ¿No? Que atrae a todas las personas Y pues yo siento Que el público Que llega Es completamente diverso Y te podríamos tener Un top 5 De cuáles son los mercados Más importantes Para Cartagena El top 5 Yo en países Sí Ok Digamos Estados Unidos Para mí es el primero Después podemos irnos Con unos Viajemos hacia Italia España Que otra cultura Le encanta Perú También viene mucha gente De Perú Y creería que Centroamérica De Centroamérica también Pero los norteamericanos Siempre están como A la vanguardia Súper interesante Y ya desde el punto de vista De la cadena Nani ¿Qué tipo de experiencia Pueden encontrar Quienes se alojen En sus hoteles? Es bastante interesante Y creería que es muy mágico Porque cada uno Tiene una historia Había que contar Entonces Y ha sido diseñado De esa misma manera ¿No? Todas las habitaciones Son distintas Cada hotel Cuenta con 29 habitaciones Y todos son Amigables con la naturaleza Que es muy importante Y también Pet friendly Así que pueden viajar Con su mascota Y pues van a ser Súper bien atendidos Nani Muchísimas gracias Y tenemos que cerrar Con una última pregunta ¿Cuál? ¿A qué te suena Cartagena? Ay Cartagena me suena Amor Bueno Y con mucho amor Entonces nos despedimos Muchísimas gracias Nani Gracias a ti Por la invitación ¡Bum! Tengo mi bici Ando mi bici La sensación Yo creo que como De la gici Ay pillo Kimani Kevin Muchísimas gracias Por habernos acompañado Y por ser nuestros protagonistas Nuestros primeros protagonistas El día de hoy Aquí en nuestro programa Gracias Gracias Muchísimos éxitos Y gracias a ustedes Y a su equipo Por acompañarnos Gracias a todos Gracias Kevin Flores Kimani Ya tú sabes Se vienen cosas buenas Kimani Cántelo un pedacito De bombón Pedacito Bon chiqui chiqui Bon bon Todo el mundo queda mirándote El niño con flow Repite conmigo Bon diki diki Bon bon Síguelo Bon diki diki Bon bon Ahora sí me voy Hay fiesta en mi casa No piden bailar Salsa y champeta Estaba llenato Que reggae Dembo Baila como tú quieras El bomb diki diki Bon bon Ya tú sabes Kevin Flores Kimani Gracias por la invitación Y gracias Porque sé que fuimos Uno de los primeros artistas En este hermoso programa I love you Kevin Flores Kimani Lo quiero Oh yeah Anoche Los llame Otra vez Nos vimos Que enredo Que lío Tengo yo Y voy a caer En el juego Ahí de nuevo mamá Sota Se fue Que enredo Que lío Tengo yo Y voy a caer En el juego Y se pegó Aquí Súbele No sé Qué tengo Que hacer Pa' olvidarme De ella De ella Todos La magia